Música Muy buenas a todos, soy Dalbert y estamos aquí en un vídeo especial Halloween que bueno, se supone que lo iba a subir el viernes, que era Halloween, pero no me dio tiempo el viernes antes de irme a subirlo porque no sé qué pasó, que me ponía 100 y pico minutos y que me iban 20 minutos y no, no me dio tiempo y ahora cuando llego he visto que estaba corrupto el archivo que había nacionalizado y no era posible subirlo entonces tengo que otra vez volver a editarlo y hacerlo y también quería comentar en este vídeo por qué lo he tenido que subir el domingo, si no lo subo el lunes porque ya habéis llegado tarde, bueno no es tarde, son las 6, pero yo qué sé, probablemente lo subo el domingo no me voy a ir al lunes todavía y bueno pues, voy a mi cumpleaños y bueno, venía aquí a Google y digo ¡hostia! y me pone ¡felicidades cumpleaños, Alberto! me ha hecho muchísima gracia y también en Skype, aquí 20.000 personas que me han ido diciendo felicidades, felicidades, felicidades joder, pues parece ser que tener un canal de YouTube y tener mucha gente en Skype pues me ha estado felicitando en medio mundo o sea, es el primer año que me felicita tanta gente aquí en Skype muchas gracias a todos, he adaptado a cada uno diciéndole gracias, gracias he hecho, he puesto, mira, he hecho esto he hecho esto, mira control C y después he dicho control V, gracias, control V, control V, control V y así todos los han ido felicitando porque eran demasiados así que bueno, los dejo aquí con la pantera rosa con sus gracias y hasta luego este estado adiós muy buenos todos soy Talveris aquí en un vídeo de especial con Halloween con esta calabaza súper cheta que me he construido aquí justo en el Tier 5 tengo 50 minutos para grabar este vídeo reutilizarlo y subirlo si no, no lo puedo subir hoy tendría que esperar hasta el lunes y espero que no no durará mucho este vídeo pero bueno me dijo Matt que hiciera una calabaza y eso es lo que he hecho por dentro, a ver por dentro está relleno así con con propulsores para que coja más velocidad y bueno tengo aquí un vídeo que lo pondré al final de bonus clip que es con otro diseño que tenía de esta parte inferior pero no ha funcionado muy bien este diseño no lo he probado así que vamos a probarlo en partidas rápido, rápido, rápido porque si no no me da tiempo a hacer el vídeo amigo, Sony 10 tengo 50 minutos ahora Sony 11 tiene que durar vale, vamos a calcularlo si dura 10 minutos tardo si de renderizarlo y otro si de subirlo si lo puedo alargar a 15 minutos vale vamos a ver de media renderizarlo no, no, no de media ni de coña sí antes de media tendré que terminar este episodio así que durará más el bonus clip ese este día durará 20 minutos como mucho como mucho 20 minutos vamos a ver aquí la calabaza cómo va esto no, se me ha contado muy bien tampoco pero es lo que hay mola la calabaza no sé a quién me decían que se parecía la calabaza le he puesto ahí todos lo que es rojo para que sean carrillos tira 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 pa patata papata papapapapa venga venga Tengo ahí los propulsores Que bueno, me darán un poco cargo de velocidad ¡Triple, triple! Hay tangos tan chiquiticos Que lo que hacen es ponerle bloques muy Tochos, pero el tango es de mierda Tengo que ponerle mucho bloque Yo supongo que mientras no me den en la parte inferior Al menos voy aguantando No, a ver, yo no pienso que este tanque aguante mucho Pero bueno, algo me da ¡Ah! No tengo tiempo de recargar el tiro Vamos a ver que me han jodido ¡Ja, la cara! Amorfo 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 se ha quedado Mira, ahí hay uno Y... Tres bajas Este tanque afilar, mola Disparan todos a la cara Y las armas se las deja en paz, macho Aquí en tier 5, que es este tanque de tier 5 Se le ayuda a la... ¿Dónde disparar? Dispara al centro y... Ahora si freno, supongo que volcaría Sí, volcaría Bueno, bueno Pues parece que hace buenas partidas el bicharraco este Dios mío Pensaba hacer algo así mejor para el especial Pero no... Mira 24 de estas En tier 5 ¡Wow! A ver si puedo deblocar algo en tier 5 Las ruedas Esto ahora mismo Y... ¿Por qué más, no? Tier 5 son los bloques rosas ¿Quién sabe? Venga Ah, no, que estoy en tier 5 Sí, tier 5 Oh, me arranca esto Mira Da la B Da la E Da la B No, es... Da la B Da la B ¡Da la B! Da la I Pues no, da la B Si no le da la B Voy a tener que dejarle Porque no quiero esperar mucho Ahora, ahí hay Ahí estamos Otro... Tier 5 Ya se nota que hay muchísimo, muchísimo O menos premium Ya se gastaron todos los premiums el primer día No, ya no quedan No, no, la verdad que conseguí bastante pasta Lo malo es que ahora ya no voy a poder conseguir muchos bloques Me he gastado en este tanque... Pues cerca de 100.000 de pasta, eh O... No, 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 más de 100.000 Me he gastado 150.000 probablemente O más, más, más Que si me he gastado un pastel en este tanque, eh ¿Quién coño? Estos son pruebas de tanques que se pierdan la gente A mí no me vuelques que luego esto no vuelve Sí, eh Esto se me vuelca lo llevo chungo A volver Estos tipos de tanques ya son mejores ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa conmigo? Uy No, eso va mal A mí me parece que se está llevando todo el rato Ah, ¿dónde? ¿dónde? Ahí Uy Voy a dispararle bien Nada, yo no encuentro por ahí Más movimiento Mira No Ah, está muy cerca, está muy cerca, está muy cerca Recarga Recarga Va subiendo velocidad esto, eh Guau Vamos a cagar Si te engancho, eh Vamos a cagar si te engancho Me cago en la leche Me ha dejado Un poco Mal Por decirlo No sé, yo creo que ya está muerto Me han jodido la base un poquito Y ya no es lo mismo Yo tenía tanques que con Dos o tres ruedas ya esto ya iba bien O sea, que está gastorando nuestra base A ver si me da No, no mueve No Si esto No Un poco por aquí Ah, lo quería matar yo Me cago en la leche Bueno, por lo menos ganamos la partida Aunque no maté a nadie Y no sé si he hecho algo de daño No sé si he dado un mínimo de daño La otra fue bastante mejor Vamos a mirar la hora Uff Estamos diez minutos Todavía no queda para tiempo Tengo una partida más Es que voy súper chungo de tiempo, eh Muy chungo Voy a hacer la ventana Porque si no se escucha demasiado mi padre Está ahí todo el rato hablando A ver, un segundo Ya está Está hablando de un trabajo Y no No importa Dios mío No sé si se me está escuchando Espero que sí Espero que sí Pues estaba este micro Un poco Entrecortado Y no me da tiempo De grabar otra Otro episodio de estos, eh No me da tiempo ni de coña Y ya voy justo con este Porque me quedé sin Dinero Y tuve que estar jugando Unas partidas más Con el tanque 10-10 Y no me cargaba la partida Y me entró una boss battle Y la veo una boss battle Entre medias Mira, esto tiene más ¿Dónde está mi colega? ¿Ha desaparecido? Aquí está A un polvo le he mandado ¿Quieres abrir una nueva cosa? No No le empujo Creía que le había empujado Tere, tere, tere Tere, tete, tete, tete Tere, tere, tere Tengo hasta de puente a fuego, eh Estos son los típicos tanques Que tenía aquí la gente Que se ponía así Y hacía esa estructura encima Uy, qué mal he lanzado eso Uy, mira, ahí arriba Tere, tete, tere, tere Tere, tere Eso sí que jode, macho Qué mal, qué mal De la niña Hostia Me he quedado Con tres torretas, macho Y ahora Si me pongo así ya Me la cago totalmente Porque no gira el tanque Bueno Ya claro, ya no tengo potencia de fuego No tengo ni hostias Jo, una pelota Qué mal la leche Vaya mierda partida A ver si terminamos con una partida buena Es que no le acerto los tiros Que tenía que acertarle Y los Bumbumans Es lo que le tiene O sea, si no acertes los tiros Lo llevan mal Cuando tienes potencia de fuego Realmente eso lo que hace Es quitarle todas las torretas Al principio No, digo Si hago una modificación Me pongo en Tere No, vale No le da tiempo ¿Quién quiere post battle? Yo ahora no yo me lo puedo Tere, diez Agregame Mendicent ¿Pero si Mendicent Qué quiere decir? Por favor Vaya por favor Vaya por favor No Por, por favor Por favor Yo quiero los licolico Quiero comida lica lica Que me alimente Venga A la vez Hostia 500 personas aquí Y en 17 600 Está un poco descompensado Yo creo No sé por qué No sé por qué Me da a mí la sensación De que está un poquito Un pelín Un pelín Descompensado No meto pesado Hay 22 Sí, esta sería la última partida Ven a mi querida Y bueno Dar felicidad Sin esa madre Me acuerdo Bastante gente Me pidió que le 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 nombraron un vídeo Y le dije que le iba a nombrar En el próximo de De Que grabara de De Minecraft De De Kingdom Tal vez Es que he grabado más vídeos Y llevo ya medio mes así Tenía así Uno o dos vídeos Pero no he grabado más A lo mejor me pongo a grabar La semana que viene un poco Pero no sé ¿Por qué me quiero acercar yo? A mí me llaman pintado Eso ya malo Vale Se supone que esto Tiene que ser una partida Que juegue bien, ¿no? Pues entonces Con mi compañero Te van Go Hostia, hostia He visto un rayo por ahí Ahí está Hostia, ¿dónde va? Tiene un tanque bastante Molón Aunque no resiste Ya te lo digo yo No, no, no No, no, no No, no, no 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 Es la última partida Me cago en la leche No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!